¡Empezamos! Chicas, me pregunto qué nos depara esta ronda. Creo que les va a encantar. Obtendrán un montón de cucarachas vivas. ¡Miren lo lindas que son! Lo siento, pero las tendrán que pintar de todos modos. Para hacer eso, usarán estas manitos para poner el bolígrafo. Con su ayuda, podrán dibujar muy conveniente. Inusual, pero genial. No se olviden que solo tienen un minuto. Así que dénse prisa, el tiempo corre. Por supuesto, no quiero recibir cucarachas. Pero aún así necesito demostrar mis habilidades de dibujo. Creo que lo haré muy bien. Espero poder ganar. No me gusta para nada perder. ¡Oh, rayos! Mi lápiz está roto. ¿Qué hago ahora? ¡Ya sí! Tengo un sacapuntas. Espero que me ayude. ¡Genial! Ahora podré pintar de nuevo. ¿Qué sucede con el sacapuntas? ¡Ah! Bueno, ahora estoy cubierta de acerrín. Pero el lápiz está muy afilado. Solo queda soplar todo el acerrín de papel para comenzar a dibujar lo antes posible. ¿Qué te pasa? ¡Ahora estoy cubierta de acerrín! No te preocupes, te ayudaré a deshacerte de esto. Muchas gracias. Es muy amable de tu parte. Por supuesto, después de eso no me ofenderé contigo. ¿De dónde me tiras el papel? ¡Julie! ¿Qué te pasa? ¡Qué descaro, Julie! ¿Cómo no te das ni cuenta de que me estás impidiendo pintar? Perdón, voy a limpiar toda la basura. ¡Vaya, qué bonito dibujo tienes! Creo que yo también lo atraparé. ¿Oye? ¿Dónde está el dibujo? ¡El fin del desafío está cerca! Tienes toda la razón. El desafío ha terminado. Es hora de mostrar lo que han dibujado. Este es el mío. Vita, ¿podrías haberlo hecho mejor? Mila, ¿dónde está tu trabajo? Así no es. No vas a ganar. Julie, tú sí me estás alegrando al día. Me encanta tu dibujo. ¡Porque es mío! ¡Alto! Chicas, dejen de pelear. ¿Qué ha pasado? Aunque, no quiero entender sus problemas. Ya tengo suficiente. Mila, te ganaste las cucarachas. Y es el resultado. ¡Ah! ¡Qué susto! No puedo. Se arrastran. Vaya, nunca vi tantas cucarachas a la vez. ¿Qué hay en el fondo? ¡Parece ser algo muy brillante! ¡Vaya! ¡Es un anillo! ¡Con un diamante real! ¡Qué suerte tengo! Sí, es una belleza real. Chicas, esta vez les espera un premio aún más inusual. ¿Les gustan los mariscos? Porque alguna de ustedes obtendrá este pulpo viscoso, pero muy lindo. ¿Estás bromeando? ¡Uf! Y dibujarán estas pinturas en el vidrio. Espero que puedan hacerlo. ¿Qué tal les parece? El tiempo comienza ahora. Cuando era niña, a menudo pintaba con tales colores. Así que tengo que ganar. ¡Oh, no! ¡Parece una mancha! ¡Tengo que borrarla! ¡Oh! Parece que arruinaste el trabajo así. Yo voy a dibujar algo realmente genial. Tal vez el premio es un pulpo muy aterrador, pero incluso se puede dibujar lindo y hermoso. ¡Je, je, je, je! Totalmente de acuerdo con Mila. Además, cuanto mejor sea el pulpo dibujado, menos posibilidades hay de obtener uno real. ¡Je, je, je! ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo-hoo-hoo! ¿Qué? ¡Oh, no! La verdad es que me quedé sin pintura azul. Espero que a Mila no le importe si la tomo prestada. ¡Je, je! ¡Woo-hoo! ¿Qué pasa con ti? ¡Awesome! ¡Wow! No entiendo. Ella no me pidió permiso antes. Veamos cómo le gusta cuando esta botella de pintura sea suya para siempre. ¡Je, je, je! ¡Es una gran broma! ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo despegarla? Vita, ¿qué dibujas tú? Parece algo espeluznante. ¡Qué pesadilla! Decir eso es un poco descortés. Voy a tener que enseñarte una lección. Con un cristal roto, seguro aprenderás. ¡Oh, no! ¿Qué hiciste ahora? Perdí mi pulpo. Podría ayudarme el pegamento que usé para la broma. ¡Qué buena idea! Espero tener suficiente tiempo. ¡Chicas, el tiempo se acabó! ¡Es hora de mostrar los dibujos! Julie, eres muy buena. Resultó simplemente incomparable. Vita, pero en tu lienzo hay un horror indescriptible. Desafortunadamente no es bueno. Mila, también he esperado un poco más de ti. ¿Cómo hiciste para romper el lienzo? Estoy un poco molesto. Creo que es justo si el pulpo lo reciben ambas concursantes que no siguieron las reglas del desafío. Vita y Mila, el pulpo es de ustedes. ¡Correcto! ¡Vamos! ¡Cómanlo! Y yo lo miraré y me reiré. No se pueden librar de esta. Tienen que comerlo. ¡Vamos a probarlo! ¡Uf! ¡Esto es asqueroso! ¡No pensé que fuera tan malo! Ahora tengo más miedo de probarlo. ¡Qué asco! Julie, ¿por qué te ríes? No dejaré que se rían de mí. Vita, te sugiero que le muestres a Julie quién será la última en reír. Apoyo esa idea. ¿Qué han hecho? ¡Qué asco! Ahora tengo tentáculos en lugar de pelo. Ni siquiera puedo sacar ese olor del agua. ¿Cómo voy a vivir ahora? ¡Qué crueles son! ¿Cuál será la tercera ronda de este desafío? ¡Esta vez con el premio tienen suerte! ¡Miren qué lindo perrito traje para ustedes! Y para dibujarlo, de nuevo será algo muy inusual. Se maquillarán parecido a este perrito lo más lindo que puedan. Para eso tienen exactamente un minuto. ¡Y empezamos! ¡No puedo perder! ¡Realmente quiero un perrito! ¡Yo también! ¡Así que date prisa! ¡Bingo! ¡Gracias! ¡Sí! ¿Qué? Todos queremos un amigo tan dulce. Una vez pinté maquillaje de un perro. No pensé que esta habilidad pudiera ser útil para mí. Las chicas tienen un maquillaje muy bueno. ¡Tengo que arreglarlo! ¿Qué has hecho? ¡Lo arruinaste todo! Lo siento, pero no fue mi culpa. ¿Sabes qué? Toma. Sabrás cómo evitar que me pinte. ¿Verdad? Entonces tú también. Entonces tú también. Lávate toda. ¿Por qué no me amas? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ustedes qué miedo! Ahora no parecen perros, sino fantasmas. No se me acerquen. Se acabó el tiempo. Es hora de decidir quién será el dueño de este perrito. Vita, eso es horrible. Cariño, no puedo ver eso. Mila, tú no eres nada mejor. Tu maquillaje, por supuesto, no es tan aterrador, pero aún así no pareces un perro lindo. Julie, eso sí es un buen chico. Tienes un nuevo amigo. ¡Hurra! ¡Mira lo guapo que es! ¡Qué cariñoso! ¿Qué están viendo? Tenía que luchar contra la competencia de alguna manera. ¿Pero por qué apesta? ¡Oh no! El perrito dejó aquí una tortilla no muy linda. ¡Uf! Al final tuvimos el perrito y tú solo obtuviste los desechos. La justicia ha triunfado. Chicas, en esta ronda les espera un premio de lujo. ¡Miren qué elegante collar! Y una de ustedes lo va a conseguir. Lo dibujarán con estas botellas en las que hay pegamento de color con lentejuelas. Creo que será genial. Empieza el tiempo. ¡Vamos! Sé que seré la dueña de este collar. El resto de las chicas simplemente no encajan en esto. ¿Cómo exprimir este tonto pegamento? ¡Oh no! ¡Ya ensucié todo! ¿Cómo lo quito ahora? ¡Oh no! ¡No sale! ¿Qué haré? Julie, no es gracioso. Ya lo verás. No me molestes. Estoy pintando. Y no sé cómo dibujar un collar. Pero otros no deberían ganar. Mila, no te ofendas. Pero tendrás que sentir el poder de este pegamento. Todo está perfecto. Solo necesito agregar un poco de gotas de pegamento rojo. Increíble. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Por qué la botella se pegó a mi mano? Julie, fuiste tú. Yo no. Fue Vita. ¿Verdad? Así que ella también tendrá que averiguar lo bueno que es este pegamento. Pero no en la mano, sino en la cara. ¡Oh no! ¡No! Eso se siente muy bien. ¡Ayuda! Quítenme este horror. ¡Ah! Ahora no tengo media cara. Es urgente volver a colocar las cejas en su lugar. Mila, no debiste haberte metido conmigo. ¡Te mostraré! ¡Alto! Se acabó el tiempo. ¡Muestren lo que han dibujado! Vita, ¿estás loca de nuevo? ¡Es un trabajo terrible! No te ofendas. Julie, no eres mejor. Chicas, ¿qué les ha pasado? ¿Saben dibujar? Mila, es bueno que siempre me hagas feliz. Creo que a nadie le queda ninguna duda que el premio es para ti. ¡Felicidades! ¡Qué belleza! Ahora soy la chica más hermosa del círculo. ¡Mira! Julie, ¿quieres esto también? ¿Quieres que te lo preste? Por supuesto, pero no lo haré. ¡Eres una mentirosa! Entonces nadie lo tendrá. ¿Qué haces? Bueno, ya me sentí como una princesa al menos. ¡Es tan hermoso! Chicas, vean sus caras de descontento. Ningún collar los arreglará. Piscina está al final del pasillo. ¡Buena suerte! ¡Vaya! ¿Quién está ahí? En el hospital no se ve esto a menudo. ¡Holy, holy! ¡Wow! Ahora me siento un poco humillada. Chicos, me gustan sus miradas. Te envío un beso. ¡Vaya! Oye, ¿a dónde vas? Y tú también, ¿a dónde vas? Siéntate y espérate a que te llamen. Buenos días, siéntese en la silla. Comenzaremos en un segundo. ¿Qué? ¡Oh, oh! Lo siento, soy un poco torpe hoy. Ok. Esta es mi oportunidad. ¡Bien! ¡Lily, Lola! ¡Ha llegado su momento! ¡Salgan de ahí! ¡Tomen un poco de aire libre! ¡Qué belleza de chica! Creo que también me veo bien. ¿Y cómo te llamas? ¿Qué rayos es eso? ¡Hámsters! Así que eres tú otra vez. ¡Qué vergüenza! ¡Sal de mi clínica ahora mismo! ¡Ay! ¡Tienes un bebé! Entonces puedes seguir adelante. ¡Qué bonito! ¿Qué? No preste atención. Es que acabas de beber algo. Así que bebiste. ¡Mmm! ¡Sospechoso! ¿Qué rayos es eso? Venir con un pez es un límite de audacia. ¡Fuera de la clínica! ¿Es suficiente? ¡Ah! ¡Ay! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Sí, estoy bien! ¡Vete! ¡Me encanta mi ratoncito! ¡Chicas, por favor, presten atención! ¡No se puede entrar a la clínica con animales! ¡Así que incluso tu linda tortuga tendrá que quedarse aquí! ¡Incluso tengo un lugar especial para ella! ¡Ay, Jerry, pero yo no quiero dejarte aquí! ¿Quiénes son ellos para decirme qué hacer? ¡Quiero que mi amigo esté siempre conmigo! ¡No importa! ¡Así te tenga que poner debajo de mi gorra! ¡Esta será una gran idea! ¡Incluso crearé un doble fondo en la gorra para que Jerry se sienta bien! ¡Y la puerta de su casa será la más linda del mundo! ¡In forma de corazón! ¡Muy bien! ¡Estoy lista! ¡Alto! ¿Qué hay debajo de su gorra? ¡Nada! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Oh, buenos días! ¡Pase, siéntese! ¡Y dígame qué le molesta! ¡Me duele el diente! ¡Oh, discúlpeme! ¡No puedo moverme bien! ¡Por lo general, estos problemas dentales no están relacionados con su movilidad! ¡Ah! ¡Ahora entiendo por qué no puede moverse! ¡Tiene algo, ¿verdad? ¡Los animales no pueden venir! ¡Váyase de aquí ahora mismo! ¡Alto! ¿Qué tienes en tus manos? ¡Eso parece ser un conejo! ¡Lo es! ¡Por supuesto, es muy lindo! ¡Pero nosotros no dejamos entrar animales! ¿Y qué voy a hacer con mi gatito, entonces? Tendré que encontrar la forma de esconder a mi gatito. ¡Lo esconderé debajo de mi ropa! ¡Entonces nadie adivinará exactamente lo que hay ahí! ¡Un momento! ¡Oh, vaya! ¡Va a tener un bebé pronto! ¿Por qué no lo dijo antes? ¡Siga, siga, siga, adelante! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Oh, me quité un diente! ¡Oh! ¡No me di cuenta que entró! ¡Siéntese en la silla, por favor! ¡Póngase cómoda! ¡Ok! ¡Hurra! ¡Lo logré! ¡Mi gatito puede salir! ¡Ahora estás a salvo, Burzi! ¡Nadie puede separarnos! ¿Qué es ese sonido? ¿Qué ha oído? No ha pasado nada. ¡Mursic, baja la voz! ¡Mursic, ¿a dónde fuiste? ¿Qué? ¿Y qué es esto que hay en mi computadora? ¿Cómo pudiste? Pensaba que estabas embarazada y me engañaste descaradamente. ¡Fuera de aquí! ¡Adiós! No van a revisar esto. Solo debo comportarme con confianza. ¡Hola! ¿Alto? ¿Haces baloncesto? Yo también he dedicado gran parte de mi vida a jugar. Tengo hasta una medalla. ¡Pásame la pelota! No puedo. ¿Y por qué no? Eh, porque... Porque... ¡Corre! ¡Detente! ¡Te alcanzaré de todos modos! ¡Eso fue velocidad! ¡Vamos a ver los dientes! ¡Ah! ¡Espera! ¡Yo te reconozco! ¡Eres Quentin Smith! ¡Ayer vi tu juego en televisión! ¡Fírmame una foto, por favor! ¿Qué? ¿Una foto? Eh... Sí, claro. Se parece. No me lo agradezcas. ¡Genial! ¡Ya está! ¡Gracias! ¡Detente! Doctor, él está ocultando algo. No quiso darme la pelota. Devuélvemela ahora mismo. Voy a llegar a la verdad. ¿Qué pasa aquí? No entiendo. No te daré nada. ¡Uf! ¡Ah! Eh... Ya sabes, eh... Mejor me voy. Creo que es momento de irme. Gracias por su tiempo. Eh... Al menos tengo su autógrafo. Parece que no se permitan animales en este consultorio. Pero no puedo dejar a mi lindo conejito allí. Mientras la enfermera está ocupada tomando fotos, conseguiré tomar la bata blanca. Creo que a sus empleados no les hará preguntas. Y mi lindo copito lo esconderé en este botiquín. Es un plan genial. Hola, ¿qué haces aquí en el teléfono? Ay, lo siento, me dejé llevar. ¡Que no vuelva a pasar! ¡Lo logré! Lo principal es que puedo entrar con mi conejito. ¡Una pequeña victoria! ¡Ay, mi chiquitín! Hola, ¿podemos empezar el tratamiento? ¿What? Nancy, ¿estás en el teléfono otra vez? No, no, estoy aquí pendiente. Un segundo. ¿Por qué hay otro odontólogo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay un conejo en mi oficina? Te vas o tendré que echarte. Ya me voy. Adiós. ¿Qué fue eso? ¿Qué? Siguiente. Deseame suerte. Señorita, abre el libro, por favor. Necesito ver qué hay adentro. Eso pensaba. ¡Un hámster! Por supuesto, es muy lindo. Pero no puedo dejarte entrar al hospital con animales. Así que te pondré en esta jaula mientras tu dueña está siendo atendida. ¡Ay, no puedo! Está bien. ¿Qué voy a hacer con mi cucaracha, Michael? ¿Los insectos también son animales? Creo que tengo un plan. Lo primero que debo hacer es robar discretamente un frasco de vitaminas. No en vano veo películas sobre ninjas todo el tiempo. Me moveré discretamente. Es mi punto fuerte. Genial. Ahora pondré a Michael en este frasco. Una lástima para las vitaminas que se pierdan, pero tengo que hacerlo. Señorita, alto. ¿Qué hay en el frasco? ¡Vitaminas! Está bien, puedes entrar. Adelante. Creo que voy a hacer el récord. Hola, no te había visto antes. Siéntate. Vamos a empezar. Michael, ¿estás vivo? Ya estamos aquí. Puedo liberarte unos segundos. Pero no te preocupes. Esto no tardará. Haré que mis dientes sean más lindos. Y luego iremos a casa. Está buscando algo, señor. Tengo prisa. ¿Buscando? Ah, sí, las vitaminas. Qué bueno que tú las tienes. Dámelas, las necesitaremos. Qué extraño. ¿Dónde están las vitaminas? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Ay, no. No está vacía. Trajiste un insecto fuera de mi oficina. Está bien, pero dame a Michael. Es mi amigo. Bienvenidos al desafío artístico. La fuente de chocolate será de quien la pinte mejor. Vaya, es una idea genial. Totalmente de acuerdo. Si todos están de acuerdo, es hora de empezar. Pero tengan en cuenta que deben dibujar sin manos. Esta regla es obligatoria. Estoy segura de que la victoria está en mi bolsillo. ¿Por qué debería compartir con esas tontas? ¿Quién diría eso? Algo me dice que voy a conseguir la fuente de chocolate. Me cuesta mucho pintar. Claro que no, será mía. Solo que hasta ahora no me gusta mucho el resultado. Tal vez debería cambiar de táctica. Creo que será mucho más cómodo dibujar con un rotulador. Exacto, rotulador. Yo también quiero uno. Ni siquiera pudo abrirlo. No es gracioso. ¿Qué voy a hacer? Los otros dibujos están geniales. Está bien, si no puedo dibujarlo bien, entonces necesito que ellas lo estropeen. Y esta pluma me ayudará. ¿Qué hiciste? Arruiné el dibujo por tu culpa. ¡Qué mala suerte! ¿Por qué te ríes? Puedo arruinarte el tuyo también. Oye, ¿qué has hecho? Estoy embarrada. No te rías de mí la próxima vez. ¡No, no, no, no! ¡No, basta! ¿Y tú por qué estás feliz? Voy a arruinar tu dibujo también. ¡No, por favor! ¡Chica, se acabó el tiempo! ¡Muéstrenme sus dibujos! ¡Oh! Me salí de esa. Ni siquiera tuve tiempo de... arreglar el dibujo. ¿Qué? Vamos, eso es un mal dibujo. Mari, ¿qué es eso? No parece una fuente, una especie de mancha, sino... Samantha, tu dibujo tampoco es bueno. ¿Por qué no lo hiciste bien? Ok. Bueno, es mejor que el de las demás. Así que la puente es tuya. ¡Sí! Me esforcé más que todas. Así que me lo merezco. ¿Crees que te vas a beber el chocolate sola? Te equivocas. Nosotras también lo haremos. Tenemos unos sorbetes especiales aquí. ¡Qué delicioso! ¿Qué? ¿Dónde está el chocolate? Eres nuestra amiga, así que lo compartiste con nosotras. No es justo. ¿Están listas para la próxima ronda? Esta vez su premio será mucho mejor. Miren qué lindo perrito. ¡Oh, es hermoso! Estaba muy gordito, así que fue al baño. Y su premio será esta linda caca. El mejor que la dibuje, la consigue. ¡Buena suerte! No quiero eso. Solo tengo que dibujar cualquier cosa. Tengo que hacer el peor dibujo de mi vida. ¡Exacto! No hay nada peor que pintar con el pie. ¡Oh, no! ¿Qué es ese olor asqueroso? ¿Qué es eso? ¿Ha empezado una guerra nuclear? Esa es la mi pie. Todas dibujarán algo genial y yo se la mancharé el papel con el rotulador. Así no se darán cuenta. Y no tendré que ganar esa caca asquerosa. ¡Oh, no! Perdí mi rotulador. Necesito un reemplazo. Tengo que tener cuidado. Me pregunto qué dibujaron las demás. Su tiempo ha llegado a su fin. Muéstrenme su arte. ¿Qué? ¿Ya está? Estoy lista para mostrar mi dibujo. Chelsea esperaba más de ti. ¡Vaya, Samantha, eres buena! Tienes un hermoso dibujo. Mari, ¿por qué estás durmiendo? No estoy durmiendo. Aquí está mi dibujo. ¡Oh! Es muy parecida a la de verdad, así que tú ganas el premio. ¡Felicidades, Mari! ¿Qué? ¡Oh, no! Según las reglas, tienes que comerla. ¿Qué tal si tengo suerte y es chocolate? ¿En verdad se le está comiendo? No entienden nada. Es pasta de chocolate y sabe muy bien. ¿Quieren probarla? ¿Están listos para la próxima ronda? Esta vez lucharán por un gatito. ¡Oh, qué pequeño es! Sí, muy esponjoso. Si lo pintan bien, será todo suyo. Esta vez tienen que dibujar en su cara. ¡Buena suerte! ¡Qué buena idea! ¿Para qué dibujar en el papel si puedes dibujar directamente en tu cara? Me parezco un lindo gatito. Solo necesito un par de detalles más. Yo también me parezco un gatito. ¡Miau, soy mejor que nadie! Yo soy la única que he pensado en conseguir un espejo aquí. Con esto definitivamente me saldrá mucho mejor. El espejo no va contra las reglas, ¿verdad? ¡Sí! La victoria está en mi bolsillo. Chelsea no puede dibujar. ¿Y Mari? Vaya, usar un espejo va contra las reglas. ¿No te da vergüenza? Chelsea, mira. ¡Oye, no es justo! Tenemos que darle una lección a Mari. Hay que quitarle su maquillaje. Mari, ¿estás lista para una ducha? Aquí tienes. No, ¿por qué hacen eso? Podría haber ganado. Sí, exacto. Samantha también pinta muy bien. Entonces no podré ganar el gatito. Tengo que arruinar su maquillaje también. Samantha, tu pintura está manchada. Déjame ayudarte. ¡Oh, gracias! ¡Qué buena amiga! ¡Listo! Mucho mejor. Muchas gracias. Chicas, muéstrame sus caras. Veamos quién ganará. Mari, no entiendo qué estás intentando hacer. Ni siquiera el gato puede ver ese horror. Samantha, ¿por qué estás pintada de pirata? Oye, Chelsea. Sí, te engañé. Aprecié mi maquillaje. Bueno, tendré que darle la victoria a Chelsea. Sí, ahora este bebé es mío. ¡Achú! Oh, no, parece que tengo alergia a los gatos. Está bien, no pasa nada. Ahora el gatito está en manos seguras. ¡No, es mío! ¡Ups! ¿Estás bien? Tienes que ir a curarte. Como el último premio fue tan genial, este puede gustarles menos. Lucharán por un pescado. Además, esta vez tienen que dibujar con salsas. Será más difícil, pero no lograrán. Ok. El tiempo empezó. Por supuesto. Todo irá muy bien. Dibujar con salsas es divertido. Y delicioso. Oye, ¿qué estás haciendo? Oh, lo siento. No fue a propósito. Está bien, está bien. No me molestaré. Debe ser divertido dibujar con salsas. Son tan geniales. Se ve muy bien. El ketchup es una buena pintura. ¡Oh, eso! Creo que la salsa de queso es bastante brillante. Así que con su ayuda puedo hacer un dibujo genial. Oh, se acabó tan rápido. Pero no importa. Todos son muy coloridos. Así que cualquier salsa me ayudará a pintar. Vaya, no pensé que pintar con salsa sería tan divertido. Oh, no. Todo el mundo está pintando bien. Yo también tengo que hacer algo. También quiero un hermoso dibujo. Las salsas huelen muy bien. Probablemente también sepan bien. ¡Qué sabrosos son! ¿Para qué pintar si las salsas son geniales? Muy sabroso. No entiendo cómo puedes comer esas salsas. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Estrofíe mi dibujo. Con estas tontas cajas. Está arruinado. ¡Oh, no! Me comí todas mis salsas. Ahora no tengo nada con qué dibujar. Pero está bien. Puedo robar el dibujo de Samantha. Su tiempo ha llegado a su fin. Muéstrenme sus dibujos. Mientras Mari muestra su dibujo, me llevaré el dibujo de Samantha. Bueno, hoy no es tu día, Mari. El dibujo está muy mal. El de Chelsea me gusta mucho más. ¡Buen trabajo! Samantha, ¿y tú qué estuviste haciendo? ¿Crees que puedes quedarte sentada sin hacer nada? ¿Y no obtendrás pescado? Muy mal. Felicidades, Samantha. El pescado es tuyo. Es culpa de Chelsea. No comeré tanto pescado crudo. Tengo una idea. ¿Por qué debería comer pescado crudo si puedo cocinarlo? Es una gran idea. Y siempre llevo un quemador conmigo. Oh, Chelsea, lo siento. Por casualidad. Aquí vamos. Con la ayuda de este quemador, convertiré el pescado horrible en un delicioso manjar. Es muy simple. Eso es todo. Deseenme buen provecho. ¡No! 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 Gracias por ver el video.